Muchas gracias, Fersha. De eso se trata, hombre. Ese ritmo sabadísimo. Eso es el programa. Y también, los participantes están un poco nerviosos. Los veo como ansiosos. Dicen, ¿dónde está nuestra mirada de naranja? Nos dejaron sujitos, no sé cuántos. Pues no se preocupen, hombre. No, hombre. No están preocupados, ¿verdad? No. ¿Ni por el montón de copas que tienen ahí? No estamos preocupados. ¿Todo bien? No, para nada. Todo bien, me tiembla la mano. Ah, o sea, ¿pero lo hice por las copas o de goma o porque no están nerviosos? No, por ninguna de las dos. Ah, va, va. ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Bueno, Jimmy, Eric, vamos a preguntarle a don sabadísimo qué vamos a jugar. Estamos listos para meternos en Copas de Más. Copas de Más, Copas de Más, sabadísimo. Copas de Más. ¿Alguna vez han pasado copas? Sí. ¿Sí? ¿Muchas veces? No, tal vez unas tres. Ah, sí, lo está viendo en la casa, ¿sabe, verdad? ¿Cómo? Sí, por supuesto. ¿Te ha pasado copas? Una que otra vez. Una que otra vez. Un poquito. Travieso, mucha travieso. Bueno, les vamos a contar cómo está la situación entonces, ¿verdad? Están estas bases, ¿sí? Cada quien tiene su base. Luego, pues, está esta regleta donde ustedes tienen que formar una pirámide. Una pirámide grande, ¿sí? ¿Quién van a tener ustedes? Pues, de base, ocho copas. Escúchenlo bien. Sigan bien las instrucciones. Ocho copas. Y luego se van entonces, ojo también, para que queden bien bonitas, se van. Copa arriba, luego copa abajo. Copa arriba, copa abajo, ¿sí? Copa arriba, copa arriba. Así va la cansancita, ¿verdad? Ojo, si se les llega a caer y todavía están dentro del tiempo, pues, pueden volver a comenzar y empezar a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Pero si de repente, en el momento que decimos tiempo y se les cae toda la vaina, ahí sí ya no, ¿verdad? Estamos. Están totalmente solos aquí, muchachos. Es su responsabilidad. Sus compañeras están en otro lado. Así que, ¿están bien? Que nos apoyen. ¿Están listos? Claro. ¿Están listos para pasar de una vez? ¿Listo? No, un momento, porque nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a ir a un corte porque estos chicos están así on fire, dice. ¿Qué pareja logrará pasar a la siguiente ronda de competencia? Se llevará la victoria en esta noche. Al regresar lo descubriremos en Sabadísimo. Copas de más, señoras y señores. Ustedes ya tuvieron su tiempecito, entonces, para poderse relajar, tienen un minuto treinta. Y ojo, ojo, que puede sobrarle copas, así que estúdiela bien. Ya está entonces el tiempo en pantalla. Estamos listos. Arrancamos y decimos copas de más. Ahí va. Recuerden, entonces, una pirámide de ocho. Ocho es la base. Y exactamente, copas para arriba, luego copas para abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y así se va. Bueno, pues, ahí vas. Importante, entonces, primero, contabilizar bien la base. Vamos a ver si lo tienen bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí va. Eso va muy bien. Quítele una. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hay por ahí. Hay que hacer bien las cuentas. Hay que hacer bien las cuentas. Recuerden que sus medias naranjas lo están viendo en este momento. Y dicen, es el momento decisivo. No me desarme las copas, mi amigo, y tampoco me las vaya a romper, por favor. Porque están contadas. Así que recuerden que es minuto 30. Este reloj suena por ahí. A ver qué es lo que pasa. A ver. Eso, ahí vas. Dosadísimo. ¿Cómo va el tiempo? ¿Cómo va el tiempo? Llevan en este momento 45 segundos. ¿Dónde? Tan rápido. Ahí vas. A ver, por acá. A ver, el... Uy, se le cayeron las copas, pero todavía se puede. Ahí vas. Los Invencibles. El Escuadrón Lobo. Parece que los Invencibles van un poquito más rápido, don Sabadisi. ¿Cómo va el tiempo? Quedan 30 segundos. 30, 30, 30. Vamos, chicos. A ver, ¿qué dice Eric? ¿Qué dice? Uy, ¿qué dice Jimmy? Se siguen cayendo las copas. Ya me puse yo nervioso también. Vaya, vaya, vaya. Ojo, cuidado que cuando veamos a contar... 20 segundos. ...que no se le vaya a caer. 15. Que no se le vaya a caer, Eric. Ahí está, terminó usted. Ahí está, ya, ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. No respiren, porque miren, ahí a Jimmy se le cayeron. Y miren, le vamos a pasar la factura porque todos nos rompió, ¿verdad? Pero bueno, podemos ver entonces, don Sabadísimo, que la pirámide del Escuadrón Lobo no se logró, no se logró. Pero la pirámide de los Invencibles, déjenme ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se me pasó. Ufa. Don Sabadísimo, producción, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos nervios lo traicionaron. Reglas decían, base 8. Don Sabadísimo, usted dice, está completa. Al otro compañero se le cayó, usted dirá. Por ser la primera vez, vamos a aceptar la pirámide completa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero... Al menos su pirámide está hecha. Copas de más le pertenece a Los Invencibles. Muy bien, muy bien, ahí vas, ahí vas. Jimmy, igual, hombre, se le cayó la cosa ahí, pero bueno, no pasa nada. Así que ahí lo tenemos por esta vez, por esta vez. Así que siguientes participantes, ojo que no vamos a verte en toda esta buena onda por ahí. Así que, bueno, felicidades, chicos. Vamos entonces allá al set donde está Jamie, porque tienen buenas noticias esas, los participantes. Ya los tenemos. ¡Gracias!